¡Qué rico baila Clarita! Yo quiero bailar con ella, me llamo la discurita Yo quiero bailar con ella, me llamo la discurita Yo quiero bailar con ella Una noche en un guanteje, bailándola Una noche en un guanteje, bailándola Y entonces me dijo así, me llamo la discurita Y entonces me dijo así, me regata el color ¡Qué rico baila Clarita! Yo quiero bailar con ella, me llamo la discurita Yo quiero bailar con ella, me alegro baila Clarita Yo quiero bailar con ella, me llamo la discurita Yo quiero bailar con ella, me llamo la discurita Quiero bailar con ella Elías con Bucalinga me la llevo de la mano Elías con Bucalinga me la llevo de la mano Y yo le dije a mi hermano, deja que llegue conmigo Y yo le dije a mi hermano, deja que llegue conmigo Que rico baila con ella Yo quiero bailar con ella Y llenar con la piscina Yo quiero bailar con ella Que rico baila con ella Yo quiero bailar con ella Y llenar con la piscina Yo quiero bailar con ella, me llevo la vida Yo quiero bailar con ella Música Muchos querían bailar en la fiesta, me dio juicio Muchos querían bailar en la fiesta, me dio juicio Me miraban la cintura y me la querían quitar Me pillaban la cintura y me la querían quitar Yo rico bailar con ella, yo quiero bailar con ella Me llamo la cintura y me la querían quitar Yo quiero bailar con ella, yo quiero bailar con ella Yo quiero bailar con ella, yo quiero bailar con ella ¡Suscríbete al canal!